Herramientas online Hoy en día son muchas las empresas que han externalizado sus sistemas e infraestructuras y los han llevado a la gestión en la nube, la cual permite a las organizaciones centrarse en la gestión de su negocio y cubrir sus necesidades con servicios tercerizados. Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube que permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea, compartir archivos, carpetas con otros usuarios entre diferentes dispositivos. Se realizará el paso a paso de la instalación y configuración de Dropbox. Se descarga el aplicativo, se hace el almacenamiento en el equipo para su respectiva ejecución, se ejecuta su instalador. Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube que permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea, compartir archivos, carpetas con otros usuarios entre diferentes dispositivos. Ahora se procede a realizar la instalación y configuración de Dropbox. En el siguiente cuadro de diálogo, clic en la opción registrarse para poder iniciar la instalación de la instalación de Dropbox y en él ya podrá vincular los archivos pertinentes para poder compartir con los demás usuarios. De esta manera, cada vez que nosotros iniciamos nuestra cuenta en un dispositivo, nos va a mostrar cuáles son los archivos que hasta el momento tengo en Dropbox.